Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes. Recuerda activar la campanita de notificaciones y si deseas apoyarnos lo puedes hacer tocando la manito arriba. Así nos ayudas a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñennos a conocer de cerca los detalles de esta historia. Moisés Humberto Rivera Luna nació el 27 de julio de 1969 en Soyapango, un municipio ubicado al este de la capital San Salvador en El Salvador. Cuando era niño sufrió los estragos de la guerra civil y la ausencia de su madre, quien viajó a Estados Unidos en busca del sueño americano y dejó al pequeño bajo los cuidados de su abuela materna. Nunca vivió con su padre, pero cuando lo visitaba el señor lo presentaba como el hijo que había tenido fuera del matrimonio. Moisés recuerda que a la edad de 8 años, en un arranque de ira, su padre le quedó la nariz de un golpe, un hecho que comparte con un nudo en la garganta y se refiere a él con palabras llenas de resentimiento. En el año de 1981, su madre logró ahorrar el dinero que necesitaba para pagarle a un traficante de personas. El pequeño viajó y en poco tiempo logró reunirse con su mamá. Al llegar lo matriculó en la escuela. Su humildad y buenos valores permitieron que se ganara el cariño de los maestros. En un principio le fue difícil aprender el idioma inglés, lo que lo llevó un tiempo a alejarse de la gente y vida social. Afuera de su casa y de la escuela se reunía un grupo de jóvenes rockeros centroamericanos que se hacían llamar Mara Salvatrucha Stoners 13. Buscaban atraerlo, ofreciéndole sustancias ilegales para que se uniera a ellos. Pero Moisés estaba enfocado en sus estudios y es que su madre le exigía excelentes calificaciones, por lo que su rutina diaria era de la casa a la escuela y viceversa. Una tarde el adolescente llevó en su reporte dos notas malas. Ese día su madre lo golpeó y corrió de la casa. Moisés, sin tener un lugar a donde ir y luego de unos minutos de permanecer en la calle, recordó a su amigo Alex, al que solía ver en misa los fines de semana. Horas más tarde se reunió con él. Alex era conocido bajo el alias rebelde. Este lo llevó a una casa abandonada, donde vivían dos chicos centroamericanos conocidos como el Greñas y el Brujo, quienes lo recibieron con afecto. Rebelde, Greñas y el Brujo eran integrantes de la mara salvatrucha Stoners 13. Moisés, sin pensarlo, decidió que quería formar parte de ese grupo, pero no fue hasta noviembre de 1986, donde en un predio baldío se brincó a la pandilla llamada Normandy Locos, llamada así por la avenida Normandy en la que solía reunirse con un grupo de adolescentes. El líder de la clica, alias Rata, le preguntó a Moisés cómo quería que lo bautizara, a lo que éste respondió, Saint. Así inició su carrera criminal, robando vehículos, portando armas y guerreando con violencia a las pandillas enemigas 18 Street y Playboys. Fue dentro de la pandilla que conoció a la güera, uno de sus primeros amores. La mujer formaba parte de la clica chicas locas y a finales de 1980, Saint terminó en más de una ocasión tras las rejas en una correccional de menores en California. Saint era muy disciplinado y se tomaba muy en serio su papel de pandillero. Trataba en la medida de que sus compañeros no se perdieran en el consumo de sustancias ilegales o bebidas embriagantes, para que sus rivales no los sorprendieran y les quitaran la vida, pues él los consumía pero en ocasiones muy especiales, por lo que era considerado un homie sano, discreto, pero de carácter fuerte y temperamental. A los 21 años de edad contrajo matrimonio, pero al cabo de poco tiempo, el 27 de abril de 1990 robó un auto. El 29 de mayo participó en un robo a mano armada y el 31 de octubre en una venta de sustancias ilegales. Saint fue enviado a la cárcel por varios meses. Al salir decidió buscar un trabajo. Quería estar preparado con todo lo necesario para recibir a su hijo, a quien pudo abrazar y cuidar varios meses. Pero a finales de 1990, Moisés recibió una orden de deportación junto a una decena de jóvenes que ya eran miembros de la MS-13. Pero el golpe no le llegó solo. Su esposa le pidió el divorcio luego de haber llegado a El Salvador. Saint decidió quedarse en su país natal por lo que comenzó a relacionarse con un grupo de pandilleros, a quienes les contaba todas sus vivencias en las calles de California y pidió que lo llamaran Santos. Cierto día se encontró con un viejo amigo de la clica. Santos le comentó su deseo de crear su propia pandilla. Es así como iniciaron a varios adolescentes para conformar la Normandy Locos Salvatruchos. El 27 de diciembre de 1998, Santos fue arrestado por la Policía Nacional Civil de El Salvador por el delito de homicidio agravado. Un juez lo condenó a 25 años de prisión. Pero en el año 2001, una corte revisó su caso y por razones técnicas basadas en un artículo del Código Procesal Penal, le redujeron la condena a 22 años. Fue en las cárceles salvadoreñas donde el jefe pandillero empezó su ascenso en la jerarquía de la Mara Salvatrucha. Su poder evolucionó dentro de la cárcel. Colaboró para organizar el primer grupo de líderes carcelarios conocido como Ranfla Nacional. A la vez construyó una red de contactos nacional e internacional que le ayudaron a ganar poder en las calles. La policía señalaba a Santos de ser palabrero y corredor del programa dentro de la ranfla nacional, lo que significaba que era uno de los mandamás de la Mara Salvatrucha en el país. Y es que desde prisión, Santos logró vincularse a la costa este estadounidense, que se había convertido en una base importante de la MS-13 entre los años 90 y 2001. En el verano 2008, las autoridades del Distrito de Columbia intervinieron varias llamadas donde Santos le ordenó a Dennis Hill alias Pando quitarle la vida a Luis Alberto Membreño Zavala alias Brujo, hecho que se concretó el 6 de noviembre del 2008. La víctima murió tras recibir varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Para el año 2009, Santos quiso fortalecer las operaciones de la pandilla en el área metropolitana de Washington, DC, y era el encargado de asegurarse que los rangos en Estados Unidos se cumplieran con las leyes de las maras. Además, ordenó a sus compañeros que todo aquel que le faltara el respeto a la pandilla lo eliminara, porque las normas debían cumplirse donde existiera un MS. El 9 de marzo de 2010, una patrulla del FBI allanó una casa ubicada en un barrio de Maryland y encontraron las primeras pruebas de la relación que existía entre la clica de la costa este de Estados Unidos y los palabreros encarcelados en El Salvador. También descubrieron que la organización estaba a punto de empezar un sistema de recolección de extorsiones en la ciudad, con el fin de que el dinero llegara a los líderes que permanecían presos en El Salvador. El líder pandillero fue capaz de controlar a varios hombres a kilómetros de distancia que le obedecían y temían, a pesar de que nunca había puesto un pie en la costa este. Las órdenes por encargo llegaban desde El Salvador hasta Estados Unidos. Uno de los casos fue el de Felipe Enrique, alias Zombie, quien firmó su propia sentencia de muerte luego de cruzarse una X sobre el tatuaje alusivo a la MS. Aquella noticia llegó a oídos de Santos y el 19 de marzo de 2010 dio luz verde a sus hombres para cometer el asesinato. Ocho meses después, Zombie fue asesinado de varios disparos en Maryland. Las autoridades estadounidenses habían rastreado varias llamadas, entre ellas donde Santos había ordenado los dos asesinatos de sus compañeros, pero él asegura que nunca ha dado una orden para darle de baja a sus hombres y mantiene que él no le debe nada a nadie refiriéndose a la justicia en aquel país, que lo tiene entre cejas. Aunque sí aceptó haber recibido pequeñas cantidades de dinero a través de remesas en el año 2011. En el año 2012, el gobierno de El Salvador pactó una tregua con AMS 13 y Barrio 18, que consistía en dar beneficios económicos y territoriales a las pandillas a cambio de apoyo electoral y que redujeran los homicidios en el país, según lo informó la Fiscalía General de la República. Pero los líderes de las pandillas solicitaron ser enviados a las penitenciarías de menor rigurosidad, solicitaron comida y que les permitieran ingresar electrodomésticos a sus celdas. Santos asegura en varias entrevistas que él no perteneció a la ranfla nacional. Nunca estuvo de acuerdo en pactar con la ley o gobierno, por lo que no se le tomó en cuenta y siempre permaneció en el penal de máxima seguridad. Además agregó, cuando me metí a la pandilla no me dijeron que iba a andar en política, no me enseñaron que iba a andar con treguas con el enemigo, por lo que no decidí saltarme los valores que aprendí. En febrero del año 2017, fue trasladado al penal de Izalco. A su llegada le tocó lavar baños y le dieron una paliza de cinco minutos. Ese motivo lo llevó a decir que nunca perteneció a la ranfla nacional, porque a ellos no se les castiga, se les trata diferente y en su caso era todo lo contrario. El 14 de septiembre del año 2021, Viejo Santos salió del penal luego de cumplir casi 22 años y medio de prisión. Dos meses después, El Salvador vivió tres días de violencia entre el 9 y 11 de noviembre. 47 personas fueron asesinadas. Santos huyó del país, su destino era California, la tierra que lo había hecho pandillero y donde vivió durante 13 años, pero terminó en Mixco, Guatemala. Sus homies del programa Los Ángeles establecidos en aquella ciudad le dieron refugio. Todos ellos pertenecientes a la clica Hollywood Loco Salvatrucho de la Mara Salvatrucha. Seguridad logran ubicar en una vivienda localizada en la zona 1 de Mixco a tres pandilleros salvadoreños quienes se escondían en territorio guatemalteco. Agentes de Dipanda localizaron a tres presuntos mareros salvadoreños que se escondían de las autoridades de seguridad en una vivienda de la aldea Lodecoy, zona 1 de Mixco. Fueron identificados como Carlos Romeo Rosales, de 19 años, alias Dona. Moisés Humberto Rivera, de 53, alias Mónica Santos. Un antecedente por consumo o posesión de droga. Hitora Alicia Sandoval García, de 19 años, alias La Chaparra. Todos son integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes ingresaron de forma irregular hace 12 días a territorio guatemalteco. En su defensa, alias Mónica Santos, presunto líder criminal, dijo al respecto. ¿Desde cuándo estaba usted aquí en Guatemala? ¿Andaba escondiéndose de la justicia o algo? No, no señor. ¿Entonces qué hacía aquí en Guatemala? Iba de viaje para los Estados Unidos. ¿Iba para los Estados Unidos? Solamente. Autoridades de la Policía Nacional Civil calificaron como exitoso el operativo que permitió la captura de los tres mareros. Carlos Adone Romeo Rosales, de 20 años. Según las investigaciones, es un presunto sicario salvadoreño allá en su país, precisamente. Dora Alicia Sandoval García, de 19 años, y Moisés Humberto Rivera, de 53. Esta persona tiene antecedentes en su país por posesión de droga para el consumo. Ha estado detenido, también tiene tatuajes que lo vinculan con la estructura criminal de la Mara Salvatrucha. Acá, pues, como pueden darse cuenta, personal de investigación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, fue apoyado por el grupo élite de Policía Nacional Civil, es decir, personal del grupo de reacción inmediata, quienes rodearon el inmueble, neutralizaron a estos individuos y los capturaron. Ahorita, en este inmueble, se localizaron tres armas de fuego que estaban, pues, sin ningún documento que ampare su legalidad, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una balanza o pesa electrónica, donde se presume, pues, pesaban droga. Según investigadores, los mareros salvadoreños capturados son presuntos integrantes de una estructura criminal. Al momento de las detenciones tenían tres armas, dos de calibre 9 milímetros y otra de calibre 40, cinco teléfonos celulares, dos básculas digitales, quetzales y dólares. Pero Santos asegura que esas armas les fueron sembradas por las mismas autoridades. Un juez lo condenó a cuatro años de prisión o pagar una multa de 130 dólares. Cabe mencionar que la detención tuvo cobertura mediática. Ante los medios de comunicación, la policía guatemalteca presentó a Santos bajo el seudónimo Moika Santos, por lo que nadie se percató de su verdadera identidad. Era el pandillero salvadoreño que más quebradera de cabeza le había dado a las autoridades de Washington DC en los Estados Unidos, a quien acusaban de varios delitos y solicitaban su extradición. Santos fue enviado a Pavoncito, la cárcel exclusiva para miembro de la MS-13, donde actualmente guarda prisión. Dice que se siente satisfecho porque lo tratan bien, está cómodo y prefiere hacer tiempo en prisión antes de pagar la multa por el delito de encubrimiento impropio que lo acusan. El 28 de julio de 2022, un agente llegó para notificarle su orden de extradición hacia Estados Unidos. Fue ahí donde conoció sobre los dos homicidios de los que se le acusan y por los cuales deberá pagar prisión de por vida. Actualmente, dicho país tiene en sus manos el destino del líder histórico de la MS-13 y objetivo criminal de Estados Unidos. El jefe pandillero ha manifestado que prefiere ir a Estados Unidos porque los gringos son más justos, lo tratarán mejor y no como en El Salvador, aunque no sabe si su familia que vive en dicho país llegará a visitarlo a la cárcel. Un medio de comunicación que entrevistó a Santos le preguntó por qué a su alias le anteponen viejo. Este dijo que es un sobrenombre a manera de título que se da en el mundo de las pandillas a quienes son veteranos y es un respeto que se gana. Viejo Santos tiene a la fecha un promedio de 39 años de pertenecer a la organización. Para él, la maldición lo ha seguido donde quiera que vaya, ha conocido más cárceles que amigos y está seguro de que nunca podrá saber qué es tener una vida feliz y tranquila. Misteriosos, mil gracias por todo el apoyo a cada uno de mis videos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.